Hola, quiero agradecer a los organizadores del 14º Congreso Nacional de Cardiología 2020 en honor al Dr. José Inocente Uriarte Baez. Soy el Dr. Daniel Meneses, cardiólogo intervencionista, y no tengo conflicto de interés. El tema que vamos a abordar es interpretando angiografías coronarias. Siempre vamos a aprender, utilizando las angiografías coronarias, a identificar diferentes patrones. Hay que recordar que el primer angiograma coronario fue obtenido en una forma prácticamente casual. En octubre del año 1958, el Dr. Mason Sonnes hizo una inyección inadvertida en la coronaria derecha de una persona joven, encontrando esta primera imagen, que es la primera imagen angiográfica en una coronaria. Se rompió el mito con este acontecimiento de que inyectar en una arteria coronaria podía ocasionar la muerte, puesto que se pensaba que los pacientes fibrilarían y tendrían este desenlace. Prácticamente esto dio un ímpetu extraordinario al desarrollo de diferentes recursos, y hoy en día tenemos imágenes angiográficas con esta calidad, o incluso superior, con detectores que permiten hacer una resolución extraordinaria del árbol coronario y una mejor visualización en los distintos planos utilizando menos dosis de radiación. Vamos a intentar seguir un esquema en abordar anatomía coronaria, sobre todo el tema de la dominancia, las calcificaciones y cómo se extienden las lesiones coronarias, viendo un poco el tema de la severidad, las úlceras, trombos, tortuosidad, clasificación, el vaso referencial y el vaso distal, así como bifurcaciones y trifurcaciones, el clave de perfusión miocárdica e identificar colaterales. Esto es el elemento fundamental de la interpretación de una angiografía coronaria. Hay que seguir una secuencia en cada una de las interpretaciones para que estas lesiones no se nos vayan a perder. Desde el punto de vista anatómico, generalmente comenzamos haciendo la angiografía coronaria inyectando con un catéter a nivel del ósteo de la coronaria izquierda, donde vamos a visualizar primero el tronco y luego vamos a visualizar las arterias, la descendente anterior y la arteria circunfleja en diferentes proyecciones. Posteriormente, utilizando a veces otro catéter, vamos a inyectar sobre la coronaria derecha, de la cual vamos a tener esta imagen que es una especie de C, que posteriormente vamos a definir. Siempre intentamos, al terminar de hacer el estudio, determinar qué dominancia tiene el árbol coronario en particular. La mayor parte de las veces, arriba del 80%, existe una dominancia derecha, lo que quiere decir que la descendente posterior y al menos una rama posterior ventricular se origina en la área derecha. En algunos pacientes, un menos del 20%, puede haber una dominancia izquierda, lo que significa que la circunfleja va a originar los ramos posterior ventriculares. La importancia que tiene este detalle es que en un infarto de, en arteria izquierda, en condominancia izquierda, el compromiso isquémico es mucho mayor, ya que hay una zona neocárdica más dependiente de este vaso que en casos de dominancia derecha. Afortunadamente, la mayoría de las veces tenemos dominancia de tipo derecha. Esta es una división anatómica del árbol coronario utilizando el esquema de Sintax, que es un sistema de puntaje que nos permite saber si un paciente debe ir a cirugía de bypass o a intervención coronaria percutánea con estén. Después del tronco que está acá, vamos a diferenciar la circunfleja proximal, que es este vaso que va a ir en el surcuatro ventricular y la circunfleja distal. Desde aquí se van a originar ramos. El primero de ellos es un ramo intermedio que no es constante en todas las personas. Posteriormente van a haber los ramos marginales obtusos, que son estos que van acá, la cara lateral del corazón, y en algunos pacientes pueden haber incluso ramos pósteros ventriculares que están en la zona más basal del corazón. La descendente anterior, que es esta arteria que se observa por acá, o la Widowmaker, la arteria más importante en la circulación izquierda, da dos tipos de ramas. Las ramas septales, sobre todo, destacan la primera septal por su relación y por su importancia para hacer procedimientos de ablación con alcohol en la cardiometría hipertrófica. Y luego están los ramos diagonales que van a tener unas longitudes y calibre variable, siendo los más proximales de mejor calibre. Ocasionalmente la arteria descendente anterior se extiende, dando una vuelta en el ápex, y llega a irrigar la pared inferior, por lo cual cuando tenemos infartos en el que está comprometido la descendente anterior, a veces podemos observar cambios significativos también en la cara inferior en el electrocardiograma. Este es la coronaria derecha, tiene una típica forma de C. Al inicio la coronaria derecha suele dar una arteria llamada arteria del cono, está muy desarrollada, puede llegar incluso a contactar con la descendente anterior, lo que se llama Nido Biusen, que es muy útil para circulación colateral en algunos pacientes. La coronaria derecha va a tener un calibre similar en los segmentos proximales, medios y distales, de tal manera que es bastante homogénea, vamos a tener unas arterias como la arteria del margen agudo y algunas arterias que van hacia el nivel de la aurícula o ya el ventrículo derecho. Posteriormente vamos a tener unas arterias que dependiendo si hay una dominancia pueden ser la descendente posterior y la posterolateral o solamente la descendente posterior. Esta es una imagen, un esquema gráfico muy elemental, muy sencillo, la circulación coronaria, pero nos permite a nosotros identificar los segmentos. Es importante entender el concepto de ortogonal, puesto que cuando se hace una inyección dentro de las coronarias se deben obtener al menos dos vistas ortogonales. Las vistas ortogonales van a ser vistas en un ángulo aproximadamente de 90 grados. Esto se debe hacer así porque si solo nos quedamos con la vista en un segmento del árbol arterial, podemos perder muchas lesiones excéntricas que de hacer las proyecciones ortogonal correspondientes serían visualizadas. Utilizamos angulaciones craneales y angulaciones caudales para intentar resolver mejor la anatomía espacial de las arterias coronarias. Utilizamos también las proyecciones tanto oblicua derecha como oblicua izquierda para mejorar el hallazgo angiográfico, el diagnóstico angiográfico de las coronarias. Entonces las mismas arterias van a ser vistas en distintas proyecciones y la secuencia de esto es lo que conocemos como angiografía coronaria diagnóstica. Algunas proyecciones particularmente van a ser mejores que otras, por ejemplo, para visualizar la coronaria derecha, nosotros recomendamos casi siempre utilizar oblicua izquierda 20 grados con un cráneo de 20 grados, lo cual nos permite desplegar la parte distal de la coronaria derecha. Esto es un poco al gusto de cada uno de los intervencionistas, qué proyecciones hacer. Lo que sí es obligado es hacerla ortogonal. No se puede determinar una angiografía coronaria, por ejemplo, con una sola inyección. Este es un oblicuo izquierda cráneo donde vamos a ver el recorrido de la arteria descendente anterior que está acá. Vamos a ver los ramos diagonales que se van a la parte de adelante y los ramos septales atrás. Por acá vemos la arteria circunfleja y este vemos acá el recorrido del catéter cuando se hace un estudio a partir de la arteria femoral. Esta es otra proyección, una proyección oblicua derecha con cráneo que permite visualizar de manera muy correcta el tronco coronario común y luego la arteria descendente anterior desplegando sus ramos. Es importante que la primera inyección que se hace en el angiograma coronario tenga como objetivo visualizar lo mejor posible el tronco. Esto es porque en la enfermedad de tronco puede ocurrir accidentes durante la realización de la angiografía coronaria. Este ramo que está acá es un ramo obtuso marginal, un poquito más hacia el centro de nacer aquí, se llamaría ramo intermedio y esta proyección típicamente la conocemos como la araña. Vamos a ver la descendente anterior hacia este lado y hacia la derecha la arteria circunfleja también. Una oblicua derecha con cráneo, como puede verse, ayuda también a explicar las lesiones o a encontrar lesiones en el trayecto de la descendente anterior. Entonces hay un juego de proyecciones que se va a realizar durante todo el cateterismo para poder realizar la resolución máxima posible. Esta es la coronaria derecha. Observamos acá una lesión a nivel del tercio proximal, es una lesión semioclusiva. Aquí en cambio vamos a tener una oclusión completa. A veces vamos a visualizar una circulación periodonticial que llamamos imagen en cabeza de medusa que nos permite saber cuando las lesiones son crónicas y de ahí tomar la decisión si intervenir o no. Calcificaciones podemos encontrarlas. De hecho, antes de inyectar pueden simular la presencia de medio de contraste o la presencia de un estén. Extensas calcificaciones en el árbol arterial hablan de una extensa aterosclerosis. Ocasionalmente las calcificaciones pueden estar circuncritas en áreas donde hay estrechezas mayores y hay que tener en consideración este hecho al momento de intervenir porque vamos a requerir o a necesitar dispositivos particulares. En la actualidad se está volviendo muy popular el uso incluso de litotripsia intracoronaria para mejorar la apariencia angiográfica de estas lesiones calcificadas. Lesiones coronarias se pueden estimar visualmente o se pueden estimar mediante el QCA, que es el análisis computarizado que tienen los sistemas. Es preferible en general utilizar el QCA, sobre todo lesiones que aparentan ser arriba del 50% de la obstrucción de la luz. Tenemos una clasificación del colegio americano, las lesiones coronarias divididas en tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A es discreta, concéntrica, muy accesible, no suele ser hostial y suele ser una lesión muy fácil, casi que al colocar un estén en una lesión tipo A el paciente pudiera ir el mismo día a su casa. No así las lesiones tipo B y tipo C, que van a caracterizarse por ser más complejas. ¿Cuándo revascularizar un paciente que tiene angina estable? Es muy importante que cuando un paciente tiene angina de tipo crónica o bien tiene isquemia silenciosa, hay que decidir si se debe no revascularizar. Para mejorar el pronóstico, cuando tiene enfermedad de tronco mayor del 50% o cuando hay una lesión de la descendente anterior mayor del 50% o cuando hay dos o tres vasos mayores del 50% con fracción de eyección disminuida. También cuando tenemos áreas de isquemia muy grande, más de un 10% al hacer estudios particulares. Es muy importante porque antes esperábamos lesiones hasta el 70% para intervenir. Hoy en día las nuevas guías europeas hablan sobre lesiones solamente del 50% más como requisito para poder ser intervenida. Para mejoría de síntomas también cualquier estenosis coronaria significativa, hemodinámicamente, en presencia de angina limitante que no mejora con el tratamiento. La estimación visual a veces puede ser problemática. En este caso, por ejemplo, este es un hombre de 58 años que aparenta tener una lesión de tronco cuando se utilizan otras herramientas como el ultrasonido intracoronario o la tomografía de coherencia óptica. En este caso, se encontró que no tenía una lesión realmente significativa. Por eso hay que destacar que la angiografía coronaria tiene bondades, pero también tiene limitaciones. Hay un recurso que es la medición de la reserva de flujo fraccional que se ha venido utilizando para poder decidir si una lesión hemodinámicamente significativa o no lo es. Eso se llama FFR y el estudio más grande es el estudio FEIN. En este estudio se tomaron pacientes que tenían enfermedad de tres vasos, ese fue el universo 100%, y al aplicarle la medición de FFR, se convirtieron estos pacientes en enfermedad de un vaso el 34%, enfermedad de dos vasos el 43%, enfermedad de tres vasos solo el 14%, y sin enfermedad hemodinámicamente significativa el 9%. Esto es muy importante porque nos dice que la angiografía, la estimación visual, aún la estimación cuantitativa, tiene limitaciones para valorar el grado de severidad hemodinámica de las lesiones, y eso hay que tenerlas en consideración. Estas son lesiones de tronco, por ejemplo, aquí se observa una clara lesión de tronco coronario, este es un caso que hicimos en el año 2011, se coloca un STEN en dirección hacia la descendente anterior con buenos resultados angiográficos, también tenemos otro tipo de complejidades como son las lesiones en bifurcación. Es común encontrar lesiones bifurcadas, usamos la clasificación de medina que se basa en tres números, el primer número es la parte proximal, el segundo número va a ser en la parte distal, y el tercer número va a ser el ramo lateral. Por ejemplo, acá el medina 100 es una lesión proximal sin lesión hostial del ramo y sin lesión distal, por eso es 00. Este es un medina 0, porque no hay compromiso proximal, uno, porque sí hay un compromiso distal, y cero, porque no hay compromiso de los ostium. Y así sucesivamente, esa clasificación nos permite establecer una estrategia de tratamiento. Disecciones coronarias se pueden encontrar en forma espontánea, o bien se pueden encontrar en el contexto de un infarto del miocardio, o bien pueden ser producidas durante un procedimiento de intervencionismo percutáneo. Estas disecciones coronarias obedecen a la creación de doble lumen, dos luces, y cuando comprometen el flujo deben ser tratadas mediante el implante de Sten. El embolismo aéreo se puede observar frecuentemente en momentos donde se hacen inyecciones con cierto descuido dentro del árbol coronario, pueden producir cuadros de dolor precordial, elevación del segmento CT transitorio, que suele mejorar con la inyección de líquidos. Ocasionalmente también podemos encontrar lesiones importantes secundarias al uso de drogas. Esta, esa es una placa ulcerada típica, es mejor en la medida de lo posible cubrir esta úlcera con un Sten para evitar el efecto trombogénico que tiene. Existen anomalías congénitas, la clasificación más aceptada es la de Rigatelli, en la cual vamos a ver pacientes que tengan hipoplasia, atresia, hiperdominancia, fístula, o bien orígenes anormales. Este de la literatura puede verse un ostium único a partir de la coronaria derecha, se origina toda la circulación derecha e izquierda, y esta es la imagen tomográfica del mismo paciente. Nosotros tenemos un paciente justamente en forma opuesta, un ostium único a nivel del tronco común de la coronaria izquierda, que da origen tanto a la coronaria izquierda como a la coronaria derecha. También tenemos casos de duplicaciones de las arterias, como la descendente anterior. Ocasionalmente encontramos fístulas, que es esto que se ve acá, que se suele ir con frecuencia hacia la pulmonar. Esta es una fístula típica, bastante gruesa, que puede resolverse con COIL. Y este es un caso muy particular de un hombre que se le han hecho varios cateterismos de 48 años, que ha ingresado por cuadros de angina de pecho, electrocardiogramas francamente anormales. Y se puede ver acá que este paciente, al hacerle el angiograma, vamos a observar aquí un blush en la zona del endocardio, que se va manifestando de forma más acentuada, por la presencia de una fístula coronaria ventricular. Este paciente tenía angina muy difícil de tratar, la verdad. Los puentes intramiocárdicos hoy en día se han vuelto muy populares. Simplemente se deben aquí a un segmento arterial, penetra dentro del músculo cardíaco y luego vuelve a emerger. Estos puentes pueden producir efecto de milking o de ardeñamiento y pueden ser causa de angina de pecho, infarto del miocardio y ocasionalmente de arritmia. Este es un paciente que le hicimos un procedimiento en infarto agudo del miocardio en esta zona del puente. El paciente hizo una disección de placa y aquí se resolvió traer el implante de un estén coronario. Tenemos también que los traumas, como el de este paciente, 41 años masculino, un trauma cerrado de tórax, pueden conducir a cambios electrocardiográficos, subjetivos de isquemia y posteriormente se puede observar esto. Este es un paciente con una lesión extensa de la coronaria derecha de origen traumático, producida por el efecto de disección. Aquí también estamos viendo un ejemplo en el cual tenemos lesiones de tronco, particularmente en forma de disección después de un procedimiento que se ha realizado. Y este, un paciente con disección espontánea de la arteria anterior, una paciente embarazada que presentó este cuadro clínico. Las perforaciones las encontramos de vez en cuando como hallazgos incidentales durante la realización de procedimientos. Generalmente lo que hacemos es que colocamos un balón inflándolo por mucho tiempo para evitar la pérdida de medio contraste de sangre hacia el exterior y la mayoría de las veces se puede sellar relativamente bien. Los aneurismas coronarios son bien frecuentes, son dilataciones saculares en las cuales el segmento arterial coronario afectado está por encima de 1.5 veces el calibre normal. Estos aneurismas se van a caracterizar por flujos muy lentos y también por la creación de coágulos con mucha facilidad. Nosotros intentamos anticoagular a estos pacientes la mayor parte del tiempo que sea posible. También estos aneurismas pueden coincidir con lesiones estenóticas que se vuelven un poco más complejas de tratar, ya que se encuentra aquí dos tipos de afectación de remodelado, tanto positivo como negativo. Pueden verse acá segmentos arteriales verdaderamente monstruosos, muy dilatados, en los cuales es muy fácil la generación de trombos y la aparición de síndromes coronarios agudos. La aneurisma particularmente a nivel del tronco distal que se observa en la proyección de la araña ha sido amada por el doctor Javier Goico Lea, signo del pulpo, ya que nos recuerda ese animalito en su presentación. Los trombos intracoronarios pueden encontrarse también con frecuencia. Vemos acá lesiones que hemos tratado en pacientes con cuadros agudos. Esto obedece a trombos intracoronarios y luego utilizando catéteres export se han retirado estos trombos y se ha conseguido tenerlos aquí en el exterior con alivio de los flujos distales. Este es otro paciente en la coronaria derecha con una trombosis masiva y una posterior eliminación de estos trombos a través de los catéteres de extracción. Aquí están otros pacientes que pueden presentar también, que han presentado también trombos intraluminales. Sabemos que el uso de drogas como la cannabis activa, la marihuana, también puede producir en gente joven la creación de trombos intracoronarios. Los flujos los calificamos en base a la escala TIMI. El flujo TIMI 0 es el flujo inexistente y el flujo tipo 3 es el flujo normal. Utilizamos también la escala de RENTROP para la circulación colateral siendo el RENTROP de grado 3, aquel en el cual se puede visualizar a través de los vasos colaterales los vasos epicárdicos que se conectan entre sí y el grado 0, donde no se visualiza ninguna circulación epicárdica. Estoy complacido de haber compartido con ustedes este tema y me encantaría ver si tienen algunas preguntas en el momento de las preguntas y respuestas. Muchas gracias.